Nosotros permanentemente te vamos contando, durante los últimos 100 días, claro, el impacto que ha tenido en diferentes actividades económicas y productivas el aislamiento, las restricciones que se impusieron tras el avance del coronavirus, esta pandemia que se declaró a nivel mundial y que llegó también aquí a nuestras latitudes. En muchos de los sectores dicen que están esperando cierta reactivación, es más, algunos dicen que ya ni siquiera quieren ver los números respecto de la caída o el impacto que ha tenido en cada uno de sus sectores, sino que quieren ver el plan para salir y de qué forma reactivar. Y hay un sector aquí en Mendoza muy importante, Mendoza es una de las plazas del interior del país más fuertes en cuanto a oferta hotelera, en cuanto a disponibilidad de alojamiento, de muy buen nivel, por cierto, en nuestro territorio. Y en este sector admiten que directamente no hay posibilidad de recuperación. Hay algunos que dicen que el año está perdido. Luciana Campigoto se ocupa de este tema, te saludamos Lucy, buen día de nuevo. Bueno Mario, no solamente es un sector muy importante por la oferta que tiene hotelera, sino además por la cantidad de turismo extranjero que estaba recibiendo nuestra provincia. Vos sabés que en los últimos años fue realmente en ascenso esto, y eso hizo que las plazas fueran cada vez mejorando más. No solamente los hoteleros, sino también los gastronómicos están atravesando esta situación crítica que si bien ha afectado a todos, en algunos sectores se ha hecho más fuerte. Si estamos hablando de los hoteles, bueno, es uno de los puntos que más se ha visto afectado por esta situación de aislamiento y ahora distanciamiento social que nos toca en nuestra provincia. Y desde este sector están viendo la manera de poder remontar, de poder darle un alivio o alguna forma de poder superar esta situación. Y nosotros queremos hablar directamente con Edmundo Odey, quien es miembro de la Comisión Directiva de Aega. Bueno, han planteado la posibilidad de declarar la emergencia económica, ya se ha hecho formal y por qué. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, a nivel provincial y a nivel nacional se ha hecho el pedido, pero después de 100 días todavía no vemos que tome forma, sobre todo a nivel nacional, hubieron hasta casi 7 proyectos dando vuelta, pero esta semana hubieron notas en los distintos medios de turismo principalmente, diciendo que desde el Ejecutivo parece que no prefieren armar un plan específico para turismo y no tanto declarar una ley de emergencia. El tema es que lo que nosotros planteamos es que ya después de 100 días, sin vender prácticamente, o tanto los gastronómicos que han sido habilitados como el turismo interno, son volúmenes muy exiguos, muy chiquitos, para poder justificar la apertura de las empresas. Y lo que vemos es que empiezan a estar en riesgo mucho los puestos de trabajo, la continuidad de las empresas, y creemos que eso es lo que tenemos que sentarnos a resolver, porque todo lo que se pierda, todo ese conocimiento, todo eso que se logró de Mendoza atendiendo casi 2 millones de turistas por año, entendemos que el mercado va a quedar muy reducido después de esto, pero entendemos que es mucho más drástico que las empresas cierren y contribuir lamentablemente al desempleo y demás, como que es mucho más trágico, entonces como que es momento de decir, bueno, todavía no va a haber circulación de gente, sobre todo desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que serían un poco una esperanza, porque sí reconocemos que la cuarentena en algún punto al turismo, como Argentina la ha hecho bien, quizás un poco larga para muchos, pero está bien hecha, eso puede traer, en cuanto baje el pico, puede traer turismo, porque sabemos que los emisores de los centros que eran emisores de turistas para Argentina, es decir, Lima, San Pablo, Chile, sabemos que están muy complicados y eso va a tardar un tiempo en volver o que se produzca una reapertura de las fronteras, entonces creemos que la verdadera esperanza de volver a retomar un cierto flujo con cierta relevancia es recuperar el movimiento de Córdoba, de Buenos Aires y Santa Fe, pero sabemos que para eso falta. ¿Cuándo más o menos se estiman? ¿Unos 3 meses? ¿Está más o menos pensado cuándo se puede reanudar ese tipo de turismo? Bueno, y por lo que estamos tratando de estimar en medio de esta mar de incertidumbre tan importante, entendemos que en el transcurso de los próximos 2 a 3 meses puede ser la gastronomía que recupere un poquito más de, porque la gastronomía tiene el potencial de vender un poquito al público mendocino, en cambio el hotelero necesita un poquito más de gente de afuera de la provincia, entonces el hotelero generalmente va a tardar un par de meses más, es decir, sería más para noviembre. Es decir, que la apertura hasta el turismo interno mucho no ha favorecido, ¿cómo han visto ustedes el balance desde que se permite que el mendocino pueda ir un fin de semana, por ejemplo, a un hotel? ¿Y cuántos son los que han abierto o que piensan abrir en las vacaciones de invierno? Bueno, para destacar primero, sí vemos y agradecemos las actitudes del gobierno provincial, del gobernador, en el sentido de contribuir a que las actividades económicas vuelvan a tener, que esté activa. Lo que pasa es que este negocio en el que estamos nosotros se basa en la circulación de gente y hoy día la circulación de gente es lo que está prohibido. Entonces, de Mendoza puede contribuir, creemos que con esto contribuimos al turismo que va hacia la alta montaña, que va hacia San Rafael, a Malargue, pero el tema es que como todavía hay limitaciones para las excursiones y demás, es como que para la gente no termina tampoco de ser una super salida, porque uno puede salir un par de noches, pero si uno va con las vacaciones con los chicos y demás, no pueden hacer excursiones, no pueden ir al dique a hacerse un asado, entonces como que de alguna manera son salidas que todavía tienen limitaciones importantes, entonces es entendible que el volumen que generen todavía es muy chico. Sí, sí, comparado con otras provincias vemos que estamos mejor en el sentido que por lo menos podemos tener abiertos los establecimientos y se está haciendo un esfuerzo porque volvamos a trabajar, lo que pasa es que hasta que no tengamos la circulación nacional no va a ser así. Por tanto, para salfar ese bache, la verdad que es lo que necesitamos, son ayudas un poco impositivas, que en ese sentido vemos que hay una extensión de la moratoria que probablemente salga ahora a partir de julio, pero necesitamos ayuda financiera porque al no poder vender las empresas se han quedado sin ventas y por tanto sin ingresos y las empresas no solo gastan en empleados, que en ese sentido se están cubriendo el 50% de los sueldos con los ATP, porque Mendoza como está liberada va a recibir un ATP un poquito más la versión mínima sería del ATP, que es un salario mínimo vital y móvil por trabajador, pero hay un montón de otros gastos como alquileres, las cuentas de los servicios y demás que las empresas necesitan pagar, ya las han pagado por 3 meses y las tienen que pagar por 3 a 4 meses más, entonces se necesita ayuda financiera. ¿Han podido establecer un porcentaje de cuántos están abiertos, cuántos de los hoteles están dispuestos a recibir solamente el turismo interno y a su vez, cuáles están en riesgo de cerrar directamente por esta situación de la cual vos hablás? Y mirá, lo que vemos que hay muchos hoteles del centro que han decidido no abrir porque no hay clientela, es decir, los hoteles que están abiertos son los que están recibiendo repatriados o ahora hay algunos que se han metido en la parte de recibir gente que viene por trabajo, que viene encapsulada de Córdoba o de distintos otros lugares y que solamente pueden atender a esa clientela, pero son volúmenes chicos. Después, restaurantes de bodega y demás, hemos visto que han abierto 4 o 5, en el centro son muy poquitos, creemos que está el Hotel Hyatt y algunos poquitos más que han abierto, hay muchos que prefieren no abrir porque hacen la cuenta, vender 10% y tener toda la calefacción prendida del hotel y todas las luces como que terminan perdiendo más. Entonces, lo que creemos es que hay que sentarse y hay que ir caminando la situación, es decir, sabemos que es una situación, por lo que vimos en la caída de la economía, el informe que salió el lunes, en Argentina la caída en abril fue del 25%, pero en hotelería y restaurantes fue del 85% a nivel nacional y en mayo va a ser muy parecida. Entonces, si no tenemos ventas, la verdad que lo que necesitamos es como una duda para llegar al momento en que se reconecte con la recirculación, creemos que lo que hay que evitar es que se pierdan puestos de trabajo y que se pierda todo lo que se ganó. Sabemos que el mercado se va a achicar, porque es lo lógico, porque la economía va a caer mucho y mientras no hay la circulación de turistas extranjeros, la economía se va a achicar, pero se pueden hacer cosas. Por último, ¿las tarifas se han mantenido o con esta situación, no sé si ustedes tienen un relevamiento o hacen algún control en este sentido, teniendo en cuenta que la gente, que el mendocino es el que va a terminar haciendo este turismo que un poco va a reactivar y que también ha sido golpeado por la economía? Tal cual, tal cual. Las tarifas han caído un 30%, como te diría, como de base. Después, sí, sí, tranquilamente. Después, quizás en un momentito que esto recupera, a lo mejor para noviembre y demás, veremos si se quedan ahí o recuperan un poco. Pero yo creo que lo que todos estamos por ver en el transcurso en los dos próximos meses es que la inflación probablemente que hasta ahora no se ha sentido por el contexto de pandemia, pero la inflación va a tener una gran presencia y ahí los valores se verán en ese momento. Hoy día creo que sigue la incertidumbre también en eso. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, panorama complejo, ¿no? El que están atravesando los hoteleros y gastronómicos, como muchos otros rubros, pero puntualmente, como decimos siempre, son dos sectores que se han visto muy golpeados y que están buscando la manera de recibir alguna ayuda que sea más bien enmarcada en la ley que tiene que ver con la emergencia económica. Y claro, porque viven fundamentalmente de la circulación de gente, del entrar y salir permanente. Ese es el quid de la cuestión en este sector. Sí, sí, imagínate quién también después va a querer, quién se va a animar, ¿no? A viajar, bueno, son muchos puntos que ellos también están evaluando dentro de este escenario. También lo que hablaba Edmundo respecto a la inflación, respecto a la pérdida económica. Bueno, son todos escenarios que se van a plantear después de esta situación inédita que nos ha tocado hoy día. Sí, lo que Mendoza se había convertido en el polo argentino del turismo de congresos y reuniones. Diferentes sectores, tanto nacionales como extranjeros, hacían sus encuentros aquí en Mendoza con unas convocatorias multitudinarias. Es algo que parece muy lejano imaginar pueda llegar a volver. Sí, sí, en la última crisis que vivió en Mendoza se mantenía el tema del turismo fuerte y eso fue lo que era el caballito de batalla, ¿no? Que estaba un poco permitiendo salir adelante y que ahora veo una realidad completamente diferente y se tienen que enfrentar para ver cómo salir ante esta situación y replantearse también cómo reabrir, bajo qué condiciones, teniendo en cuenta qué protocolos, qué circunstancias, obviamente, como les ha tocado a todos. Seguimos en contacto, Lucy.